Muchas gracias a todos. Bueno, bueno, muchas gracias. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es lunes 20 de mayo, estamos saliendo en directo. En un momento voy a conversar con un brillante, muy honorable, militar venezolano, el coronel Silvio Bustillo, regresa esta noche al programa. Ah, Silvino, ahora dije bien, Silvino Bustillos, perdón, el coronel Silvino Bustillos, que nos va a contar por qué fracasó la Operación Libertad el 30 de abril y cuáles son los movimientos, el ruido de sables en los cuarteles venezolanos. Hay un público maravilloso, esta noche han venido unos venezolanos desde Denver, unas colombianas desde Pereira y unas venezolanas desde Maracaibo, una panameña, unos ecuatorianos, gracias a todos. Bueno, el programa de hoy va dedicado con mucho cariño a Celia Chávez, a sus hijas Dina y Doris Hernández y a Paula Matilla. Gracias por vernos. Anteayer sábado, la expresidenta argentina Cristina Fernández dio una gran sorpresa, una mayúscula sorpresa. Ella, que encabezaba todas las encuestas de opinión y de cuya candidatura presidencial casi ya no se dudaba, precisamente porque tenía el liderazgo en las encuestas, y era la favorita para ganar las elecciones, si no el 27 de octubre, entonces en el balotaje el 24 de noviembre de este año, ella decidió que no quería ser presidenta de la Argentina una tercera vez. Ya ha sido presidenta dos veces por espacio de ocho años. La señora Cristina, por razones inescrutables, prefirió lanzar a un amigo cercano, que fue jefe de gabinete de los Kirchner, Alberto Fernández, y que la criticó duramente cuando ella era presidenta, prefirió lanzar a Fernández como candidato presidencial, reservándose ella el lugar de la vicepresidenta. Circulan toda clase de rumores, especulaciones y conjeturas que explicarían esta decisión extraña de la expresidenta argentina. Se presumía que sería un duelo épico de gladiadores entre Macri y Cristina, pero ambos son gladiadores bastante lisiados o heridos, porque quizás la mayoría de los argentinos los percibe como gobernantes que no han tenido suficiente éxito. Ni ella, que claramente fracasó y encabezó un gobierno muy corrupto, ni él, que prometió redimir a la Argentina de las miserias populistas de los Kirchner, y sin embargo, no ha conseguido tampoco buenos resultados en el campo económico. De modo que la Argentina se ha estremecido con este anuncio de la señora Cristina Fernández. Yo después de este video les diré por qué creo que ella, la señora Cristina, ha preferido no postularse por una tercera vez a la presidencia. La exmandataria argentina, Cristina Kirchner, generó sorpresa en todo el arco político de su país al anunciar que será candidata a la vicepresidencia a las elecciones presidenciales de octubre. Kirchner, de 66 años, peronista de centroizquierda y dos veces mandataria entre 2007 y 2015, anunció su decisión en un video publicado en las redes sociales y compartirá la fórmula encabezada por Alberto Fernández, su exjefe de gabinete, quien es considerado como negociador y centrista. El objetivo es formar una coalición para enfrentar al jefe de Estado liberal, Mauricio Macri. Bueno, yo creo que la señora Cristina ha calculado que en una segunda vuelta, que me parece será inevitable, Fernández, Alberto Fernández, conseguirá más votos de los que podría haber reunido ella. Es decir, me parece que el cálculo de Cristina es el siguiente. Los que pensaban votar por mí si yo era candidata a presidenta, de todos modos van a votar por mí si yo soy candidata a vicepresidenta. Es decir, que a mi base fanática, a mi núcleo duro, no lo pierdo. Pero, a los peronistas que no son pro-Cristina, que en la primera vuelta van a apoyar, por ejemplo, al exministro de Economía, La Baña, o al exintendente del Tigre, Sergio Massa, que también fue gabinete de los Kirchner, esos peronistas, en segunda vuelta, tal vez no hubieran votado por Cristina y sí votarán por Alberto Fernández, porque ven en Fernández a un peronista moderado, racional, no completamente agresivo, enloquecido, no es un fanático kirchnerista. Y lo demostró desmarcándose de Cristina en el tramo final de su gobierno y criticándola abiertamente. Entonces, me parece que no es tanto una señal de debilidad personal, aunque algunos la han interpretado así, no es tanto que Cristina pensara estoy cansada, mi hija está enferma, ya no tengo bríos para ser presidenta por una tercera vez. Yo creo que ella ha calculado fríamente. Y ha pensado, en segunda vuelta, Alberto Fernández le gana a Macri de todas maneras, porque Alberto Fernández no ha gobernado nunca, ha sido jefe de gabinete, pero no ha sido presidente. Y en cambio, la pelea entre Cristina y Macri de segunda vuelta era de pronóstico reservado. Hoy, Macri, y en general el fin de semana, parecía contento con la decisión de Cristina. Desde su campo, desde su orilla, han interpretado la decisión de Cristina como una señal de debilidad, como una confesión de que ella no creía que era capaz de ganar. Cada uno de ustedes tiene la fuerza, tiene la responsabilidad, y los necesitamos, los necesito, de transmitir esto que estamos sintiendo, que esta oportunidad no la vamos a desaprovechar, que ya aprendimos, que el pasado solamente nos va a destruir, porque lo único inmutable es el pasado. Pero volver al pasado sería autodestruirnos. El presente y el futuro cambian, cambian todos los días. Entonces, por favor, salgamos, salgamos juntos como lo estamos haciendo. A la calle a decir, es por acá y creemos en lo que estamos haciendo, y sin miedo. Yo creo que la casi certeza, porque de pronto ella cambia de opinión de aquí al 27 de octubre, no lo sé. La casi certeza de que Cristina Fernández no será presidenta por tercera vez, es una buena noticia. Desde luego, para mí, el escenario más conveniente es que Macri consiga la reelección. Pero le ha ido tan mal en el manejo de la economía, tiene una inflación de casi 60% anual, la moneda, el peso, se ha devaluado exponencialmente, que uno no podría apostar la camisa a que Macri va a ser reelegido. Y entonces, si Macri naufraga, y bien puede ocurrir, porque los indicadores económicos no le han resultado favorables, creo que es menos riesgoso un gobierno de Alberto Fernández que uno de Cristina Fernández-Bioda de Kirchner. Así lo veo yo. Creo que Alberto Fernández ha dado señales de moderación, de prudencia, de lucidez, precisamente cuando la señora Cristina, en las cumbres del poder, se iba a la guerra irracionalmente. Entonces, me parece que lo mejor es que Macri gana la reelección, pero puesto yo a escoger entre un tercer gobierno de Cristina o un primer gobierno de Alberto Fernández, quiero creer que Alberto Fernández encontraría suficientes reservas de sensatez y racionalidad como para no convertir a su gobierno en un festín desenfrenado populista como fueron los 12 años de los Kirchner. Dicho esto, hay profundo malestar entre muchos amigos míos bolivianos. Secretario de la OEA, el uruguayo Almagro, ha estado de visita en Bolivia. Evo Morales insiste en postularse a una cuarta reelección en octubre también de este año. Desde luego, eso es abiertamente inconstitucional e ilegal. Evo Morales está en el poder desde enero de 2006. O sea, han pasado ya 13 años y pico. Y aspira a una cuarta reelección. Quiere quedarse cinco años más. El que ha violentado el Estado de Derecho, que ha dinamitado la Constitución, que se mandó a escribir una Constitución hecha como traje de desastre a la medida, ahora quiere ser candidato una vez más. Como en 2005, como en 2009, como en 2014, ahora en 2019, y pisoteando todas las leyes, Evo Morales busca el aval improbable y da la impresión de que lo consigue el secretario Almagro de la OEA. Ante una multitudinaria concentración, el presidente de Bolivia, Evo Morales, lanzó su candidatura para un cuarto mandato presidencial, ajeno a las críticas que recibe de la oposición, que le acusa de encabezar un gobierno corrupto y dictatorial. Los 13 años continuos de gobierno de Morales se han caracterizado por la estabilidad económica, pero se han visto ensombrecidos por fuertes críticas por supuesta corrupción y dilapidación de los recursos. Evo Morales, está claro, no es un demócrata, Evo Morales es un dictador. Lo ha sido desde el día uno, desde que asumió el poder. Él adora, glorifica a dictadores como Fidel Castro y Hugo Chávez y trata de imitarlos. Y carece de inventiva o imaginación, es decir, los imita chapuceramente. Lleva 13 años en el poder, esto ya es demasiado. Cuando él juró para su primer mandato en enero del 2006, la constitución boliviana le prohibía la reelección consecutiva. Él no solo se hizo reelegir el 2009, pero también el 2014. Y hace poco más de tres años, en febrero de 2016, Evo Morales convocó a un referéndum para consultarles a sus compatriotas si ellos aprobarían una reelección más. Y los bolivianos, por abrumadora mayoría, más del 70%, le dijeron que no, que no querían que él se religiera. Pero a él esto le ha importado poco y nada, se ha pasado al referéndum por el forro, no respeta las mínimas formas democráticas, quiere quedarse en el poder de forma vitalicia. Y por supuesto, desde el campo de la oposición, algunos líderes respetables como Samuel Doria, están profundamente consternados con el apoyo inexplicable que Almagro de la OEA le presta a Evo Morales para perpetuarse autocráticamente en el poder. El señor Almagro tiene intereses particulares, hay elecciones en la OEA, seguramente ha venido a buscar el voto de Bolivia. Pensar de que no nos va a resolver el problema la OEA o Naciones Unidas es evadir la realidad. Nosotros tenemos que resolver nuestros problemas y lo vamos a hacer si nos unimos y votamos con claridad este próximo 20 de octubre. 20 de octubre, o sea, una semana antes, domingo 20 de octubre, una semana antes de la primera rueda en las elecciones presidenciales argentinas, que son el domingo 27 de octubre. Todo será muy fascinante de observar. Uno no comprende por qué el secretario de la OEA, el señor Almagro, uruguayo, que es tan lúcido y valeroso para condenar a la dictadura venezolana, se confunde, sin embargo, y prefiere no condenar a la dictadura boliviana y le otorga el derecho de la duda a un probado dictador como Evo Morales, porque el señor Almagro se ha comprometido a enviar observadores internacionales a la elección boliviana, pero nadie en su sano juicio debería dudar de que Evo Morales va a falsificar las elecciones, va a burlar la voluntad popular, va a mañar esos comicios como ya lo hizo antes. El señor Diego Pari y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, suscribieron el día viernes un acuerdo relativo a los privilegios e inmunidades de los observadores de este organismo regional en las elecciones generales del país. El acuerdo básicamente lo que hace es garantizar que las personas que lleguen como veedores electorales no puedan tener ninguna dificultad en el país. Es decir, estas personas no pueden ser detenidas, estas personas no pueden ser privadas para desarrollar sus actividades. ¿Es garantizarles la llegada al país y el desarrollo de todas las funciones que les corresponden? Bueno, yo estoy sorprendido y por supuesto decepcionado de que el señor Almagro no desapruebe las pretensiones dictatoriales de Evo Morales. El señor Almagro ha dicho y cito textualmente decir que Evo Morales no puede participar sería discriminatorio. Pero bueno, nadie está discriminando a Evo Morales. Ha sido dictador largos 13 años y pico. Las leyes establecen unas restricciones. Evo Morales no tiene una coronita, no está por encima de la ley. Y las leyes bolivianas, el Estado de Derecho que Evo Morales ha pisoteado, no le permiten una cuarta reelección. El pueblo ya habló en febrero del 16 y le dijo no queremos una cuarta reelección. ¿Por qué Almagro se confunde, se pasma, se aturde y no ve las cosas con la misma claridad con que las ve en Venezuela? Luego el señor Almagro dice que la candidatura de Evo Morales se justifica sobre la base de un fallo judicial. Pero, señor Almagro, en Bolivia no hay una justicia independiente que reconoce las garantías de sus derechos humanos. De veras, Almagro va a hacer suyo el argumento peregrino del esnable de Evo Morales, según el cual él tiene el derecho humano de postularse indefinidamente a todas las reelecciones que se le antojen. Eso no es un derecho humano. Ningún humano tiene como derecho suyo adquirido de nacimiento consustancial, inherente a él, el derecho a ser dictador. Vamos a ver si nos entendemos, señor Almagro, ¿no? Evo Morales no puede decir me están cercenando mis derechos humanos. Yo tengo el derecho humano a postularme a una reelección. Eso no es un derecho humano. La Constitución lo prohíbe, punto. Se lo prohibía ya en 2006 y la trampeó en el 9 y en el 14 y ahora la quiere trampear en el 19. Es un escándalo que Evo Morales diga esto pero ya sabemos que Evo Morales es un señor no precisamente de una inteligencia muy poderosa, ¿no? O sea que estas son chifladuras de Evo Morales que ha sido siempre una suerte de mascota del puticlub bolivariano chavista. Entonces que Evo Morales diga es mi derecho humano reelegirme bueno, es un poco risible, ¿no? Pero que el señor Almagro invoque los derechos humanos de Evo Morales y un fallo judicial a su favor justificando esa candidatura claramente fraudulenta a uno lo deja dubitativo y confundido y pensando, pero ¿por qué Almagro ve claro en Venezuela y es miope en Bolivia? ¿Por qué Almagro ve claro en Cuba y tiene astigmatismo en Bolivia? ¿Tanto le afecta a la altura? Está por verse, ¿no? Bueno, la familia del ex comisario policial venezolano Iván Simonovic que ha recuperado la libertad y ha partido al exilio me alegro tantísimo de ello ha publicado esta foto celebrando la libertad de Simonovic Bueno, muy bien nos alegramos muchísimo por la familia Simonovic Simonovic era el preso político más veterano en Venezuela celebramos su libertad Bueno, hoy el mundo diplomático se ha conmocionado bastante en España en España y en América porque en su día el expresidente socialista español el confundido señor Zapatero tonto útil de Maduro había enviado como embajador en Caracas a Raúl Morodo Raúl Morodo no era un embajador de carrera era un embajador político era amigo de Zapatero había sido embajador en la UNESCO había sido embajador en Portugal bien, Zapatero en 2004 a poco de asumir lo nombre embajador en Caracas bueno, Venezuela todavía vivía en la opulencia del primer chavismo navegaba en los mares de petróleo del primer chavismo Morodo estuvo, creo, unos cuatro años largo siendo embajador de Zapatero en la Venezuela de Chávez luego regresó a España las autoridades judiciales españolas han descubierto que Morodo recibió dineros turbios de PDVSA esto es increíble, ¿no? o sea, que la corrupción chavista comprase al embajador español en Caracas esto sí que yo no me lo había imaginado yo pensaba que el embajador español en Caracas era por fuerza un caballero un hombre de honor que no se iba a vender a los petrodólares pues este embajador español de Zapatero tenía que ser, claro, ¿no? Morodo, Raúl Morodo y su hijito Alejo recibieron millones de dólares o de euros en la moneda que más les resultase conveniente y se dedicaron a blanquear esos dineros robados de la caja chica de PDVSA esto es increíble Morodo tiene ya 84 años y ha sido hoy detenido en Madrid yo no voy a permitir la descortesía para decir ahora mismo lo que estoy pensando alguna gente no se atrevería yo digo, ¿no? si Zapatero mandaba como embajador suyo bueno, del reino de España pero es un embajador personal, ¿no? a Caracas a un ladrón como Raúl Morodo y si Chávez para comprar la lealtad del embajador de Zapatero les dio 4 millones y pico al papá 3 millones y pico al hijo ¿cuánto no le habrán dado a Zapatero? o a los amigos y testaferros de Zapatero uno ha escuchado versiones uno ha leído reportes, ¿no? pero si el embajador de Zapatero se vendía por 4 o 5 millones de euros yo me pregunto ¿cuál habrá sido el precio de Zapatero? ¿no? que no me vengan a decir a mí que Zapatero es un idealista o un Quijote incomprendido y que cree que Maduro es un demócrata cabal hasta los huesos porque tan ingenuo no soy y ese cuento no me lo trago y yo creo que en el apoyo de Zapatero a Maduro y en su día por supuesto a Chávez hay algunas razones que se pueden contar en dólares en euros se pueden contar regresamos después de la pausa con todo lo que han dicho por ejemplo Diego Arria desde Nueva York Antonio Ledesma desde Madrid el propio Juan Guaidó que sigue recorriendo heroicamente su país Venezuela todo lo que se ha dicho alrededor de la mediación espero que ya interrumpida y para siempre de Noruega una idea absolutamente funesta que fue bendecida por el pobre Leopoldo López que ha pasado de sufrir arresto domiciliario en su casa donde no podía dar entrevistas a sufrirlo ahora en la embajada española donde le han impuesto cura de silencio y donde el canciller socialista Borrell por teléfono lo ha combinado a aceptar los diálogos con la dictadura y es por esto solo por esto que el pobre Leopoldo López que en qué estaba pensando cuando se metió en la embajada española en Caracas tuvo que pedirle a Guaidó que mandara tres delegados a Oslo regresamos con todo eso después de la pausa Bienvenidos de vuelta al programa Gracias, gracias, gracias Muchas gracias En un momentito voy a conversar con el coronel Silvino Bustillos un eminente militar venezolano por supuesto ya retirado afincado aquí en la Florida abogado muy inteligente coronel de la Fuerza Aérea de la Aviación Militar y yo estoy convencido de que si en algún momento el presidente Trump usa la Fuerza Militar que debiera usarla lo primero sería algunas operaciones de su aviación militar algunos bombardeos selectivos estratégicos para hacer daño ahí donde más le duele no se pierdan al coronel Bustillos en un momentito bueno seguramente ustedes saben que hay 23 precandidatos presidenciales demócratas que quieren desplazar a Donald Trump del sillón que ocupa 23 muchas son mujeres hay dos veteranos largos Bernie Sanders tiene 7'7 y Joe Biden tiene 7'6 ya son abuelitos son papapas están un poquito mayores ya para ser candidatos presidenciales y luego está este señor que fue alcalde de un pueblito creo que en Indiana este señor tiene una hoja de vida bien extraña porque fue soldado soldado sirvió en la guerra de Irak me parece o en la de Afganistán o en ambas y luego regresó y luego salió del closet y dijo yo soy gay se casó con un señor hasta ahí está todo muy bien ¿no es cierto? y se llama Pete Burishiek Burishiek o Burishiek y entonces ahora quiere ser presidente de los Estados Unidos es el primer candidato precandidato presidencial abiertamente gay le preguntaron por Venezuela y por la opción militar y esto dijo Pete Burishiek I'm really concerned about the fact that right now we're seeing that power talked about in a very casual way first there was saber rattling a suggestion that we would send troops to deal with Venezuela which as horrible as the situation is there is not one where I see US lives at risk and now you see the same thing or something different but that same kind of saber rattling with Iran by the way reportedly engineered by John Bolton who was one of the people who built the war in Iraq how somebody who is behind that one of the worst foreign policy mistakes in American history is allowed anywhere near the situation room of a president who claims probably falsely but claims that he was against the Iraq war all along is unbelievable to me well it's a much intelligent as you can see and you can see and you can see the war in Venezuela to any form of use of the force military to liberate to Venezuela and I'll allow you to discreate radically of him no 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 muy comparables las cosas entre Iran y Venezuela primero por las obvias razones geográficas ven Venezuela está en el corazón de américa está en el vecindario de estados unidos de canadá que son países que son faros de la libertad, que deberían iluminar a la región y combatir por la libertad, promoverla. Entonces, no hace falta tampoco una invasión en Venezuela como fueron las de Afganistán e Irak para derribar a la dictadura que ya se está cayendo. O sea, hace falta usar de una manera inteligente, eficaz, fulminante la fuerza y terminar de derribarla. Así lo entiende también un venezolano tan brillante como Diego Arria. Diego es mi amigo, está en Nueva York y por supuesto se ha sentido sorprendido al enterarse de que el presidente constitucional Guaidó, y todos lo apoyamos a Guaidó, había, me parece, tenido la debilidad de aceptar el consejo mal hadado de Leopoldo López y enviar a tres personas a conversar con los noruegos. Un gobierno que no ha reconocido a Guaidó como presidente legítimo. ¿Quiénes son los representantes del régimen? No son, sin la menor duda, legítimos representantes ni creíbles de un régimen narcomilitarizado. El verdadero representante del régimen sería el Chapo Cabello, el Tarek Eralsami, la mujer de Maduro, el mismo Maduro, esos serían padrinos, esos serían legítimos representantes. Y por el lado nuestro, por el lado de la oposición, tendrían que haber personas que realmente tengan la creibilidad, la confianza, y no que sea, como dice el diario El País de Madrid ayer, que dice que tiene el visto bueno Leopoldo López, y que Julio Borges dice que se enteró por los medios, y Ramos Aluc dice que no participa. O sea, evidentemente, sería una negociación entre un representante de voluntad popular y otro del nuevo tiempo, a los que estén en nada menos que negociando cosas fundamentales para el rescate de nuestra libertad. Bueno, todo parte de un error estratégico de Leopoldo López, que no debió refugiarse en la embajada española, quizá incluso no debió salir de su casa esa mañanita del 30 de abril, debió esperar un poquito, no se precipitó. Entonces ya luego es rehén de los españoles, los españoles tienen un gobierno socialista recientemente reelegido, luego los socialistas tienen que pactar con los comunistas de Podemos, que son neochavistas, y el canciller socialista llama a Leopoldo López y le dice, si tú te quieres quedar con nosotros, tienes que ir al diálogo. Entonces, es un problema, ¿no? Aquí el problema se resuelve porque el presidente Guaidó le tiene que decir a Leopoldo, acá el presidente soy yo y no eres tú, Leopoldo, ¿no? Y si el presidente Guaidó no cree en el diálogo, que no haga esta mascarada o esta simulación, porque con el reino de Noruega no hay que hablar nada, ese es un país que no reconoce a Guaidó como presidente legítimo, punto, punto, ¿no? Luego Diego Arria hace esta otra reflexión, en cuanto al diálogo, ¿no? Que Noruega se ofrece como mediador. Para mí es tan ridículo como que Noruega dijera antes de que capturasen al Chapo Guzmán, yo me ofrezco como mediador entre la DEA y el Chapo Guzmán. ¿Ustedes creen que la DEA se prestarían a eso? O sea, los agentes de la DEA dirían, pero nosotros vamos a negociar con el Chapo Guzmán. Ah, si ustedes tienen que negociar con él. ¿Qué vamos a negociar con él? Bueno, negocien, conversen, hablándose tiene de la gente, ¿no? Ustedes al Chapo Guzmán lo ven con un odio, con una animosidad, ustedes lo demonizan, ¿no? El Chapo Guzmán es un hombre de carne y hueso, tiene mujer, tiene amante, tiene hijo. Conversen con el Chapo, conversen. A lo mejor conversando con él se hacen amigos, toman un poco de tequila y acuerdan que el Chapo distribuía su cocaína en otros lugares, ya no en Estados Unidos, pero hablando se entiende la gente. Oiga, conversen en Noruega, vengan a Oslo, nosotros mediamos. ¿Ustedes creen que los agentes de la DEA negociarían con el Chapo Guzmán? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los representantes de la legalidad, del orden constitucional, que son los delegados de Guaidó, tienen que hablar por interpósita persona, vía mediación noruega, con representantes del Chapo Cabello, que es el que manda en Venezuela? Y Arria lo tiene claro. Hace poco vimos que hubo un intento de negociación entre representantes de la oposición y el gobierno en el cual se dejaba el régimen, se liquidaban a Maduro, pero quedaba padrino, le fracasa militar y nada menos que el presidente de la Corte Suprema, ilegítimo, este señor Michael Moreno. Esto realmente era vergonzoso, terrible, era una manera de salir aparentemente del problema, cuando Maduro no es simplemente el problema, el problema es el rescate completo de la libertad. Bueno, este es uno de los negociadores que envió el presidente constitucional Guaidó a Oslo. Bien, la defensa de Guaidó es, mis negociadores no han hablado con Jorge Rodríguez ni con Héctor Rodríguez, solo han hablado con los noruegos. De todos modos, yo creo que hubiera sido mejor no enviarlos. Y si los noruegos mucha impaciencia tenían por conversar con Guaidó, está el teléfono. Queremos que la gente opine, diga y se exprese en cualquiera de estos temas, en cualquiera de estos temas, cómo organizarnos, cómo emprender la lucha y nosotros tenemos que ser demócratas, oír, debatir, aun cuando las propuestas sean muy disímiles a lo que uno piensa y ver cuál es el sentimiento mayoritario de los venezolanos. Uno tiene que saber escuchar opiniones distintas, por supuesto. La tolerancia está en la esencia de la democracia, ¿no? Pero todas esas opiniones que se cotejan, que se enfrentan, que se exponen acaloradamente, tienen que estar dentro de un marco, y ese marco es el Estado de Derecho, es la Constitución. Entonces, cuando el señor Gerardo Blight, que fue a Noruega, dice hay que escuchar otras opiniones. Sí, pero yo no creo, por ejemplo, yo no creo, no creo, que los judíos, pueblo que yo admiro profundamente, que ha sido tantas veces perseguido y masacrado, pueblo admirable, que ha construido el Estado de Israel, si surge un partido neonazi, yo no creo que los judíos deberían sentarse a negociar con el partido neonazi, porque esa no es una ideología respetable, es una agenda criminal. El chavismo no es una ideología, no es una fuerza moral, es una agenda criminal. Quienes ocupan el poder en Venezuela son una banda de truanes, una gavilla de ampones. Por eso los comparaba yo con el chapo, con el chapo. Entonces, no hay nada que dialogar con ellos. ¿Qué vamos a dialogar, señor Gerardo Blight, con los ampones de Caracas? Absolutamente nada. Hay que derrotarlos y sacarlos del poder. Antonio Ledesma lo tiene claro. Cuando se habla de diálogo, uno se espanta, porque tenemos que recordar que hubo diálogo en el 2003. Habían como moderadores el presidente Carter, el expresidente César Gaviria de Colombia. No cumplieron los compromisos. Hubo diálogo en abril de 2014. Estuvo allí como testigo el nuncio apostólico. Se burlaron también de la gente que fue a ese diálogo y del pueblo de Venezuela. Hubo diálogo en el 2016-2017 en República Dominicana. Ustedes saben que de allí salimos con las tablas en la cabeza. Y ahora repiten esta dosis del diálogo en Noruega, cuyo gobierno no ha reconocido a Guaidó. Es curioso, porque generalmente los que promueven el diálogo en Venezuela, no creen en el diálogo y no lo practican en sus países. Por ejemplo, los rusos, ¿no? Los rusos dicen que dialoguen los venezolanos. En serio, ¿Putín dialoga con la oposición? Por favor. Putin, si hay un opositor que ya le empieza a hacer sombra, lo da de baja, lo saca de circulación, lo mete preso, lo aporrea, lo desaparece. Aparece en un río, cadáver frío, ¿no? Y el turco Erdogan o el chino Xi, ellos creen en el diálogo. No, son demócratas, no practican el diálogo. Entonces, generalmente cuando hay un matón que se atornilla en el poder y que dice, vengan a dialogar conmigo, lo que está claro es que se va a dialogar sobre cualquier cosa menos sobre el asunto capital esencial, que es que todos los dialogantes lo que quieren es libertad y que el supuesto promotor del diálogo, lo último que quiere es libertad. Es un enemigo de la libertad. Y usa el diálogo para ganar tiempo y confundir a la oposición. Esto es evidente. Ledema lo sabe. Por lo tanto, es malo también que no se informe a la gente. Yo creo que es una obligación informar a la gente sobre ese diálogo. Pero mi opinión personal, mi opinión, y espero que me la respeten, es que estas mafias, este malandraje no sale con diálogo, no sale con mesitas de negociación. Esta gente hay que sacarla tal cual como hemos planteado con la intervención humanitaria. Y estoy confiado en que Guaidó honrará su palabra de que lo primero y urgente es el cese de la usurpación. Ya luego el coronel Silvino Bustillo, luego yo les voy a seguir contando todo lo que ha pasado en Venezuela. Maduro hoy anunció de forma bravucona que va a convocar a unas elecciones anticipadas para una nueva Asamblea Nacional. Mis fuentes me dicen que las va a convocar alrededor de octubre. Y la idea, por supuesto, es recortar el mandato de Guaidó y de esos diputados legítimamente elegidos en diciembre del 15, cuyo mandato expiraba o expira a fines del próximo año 2020. Pero como están incordiando a Maduro, el dictador lo que quiere es un congreso dócil, sumiso. Dicho lo cual, vamos a la publicidad y luego reanudamos aquí la charla con el coronel Silvino Bustillo de la Fuerza Aérea. Yo voy a tratar de preguntarle si será posible usar la fuerza militar aérea de los Estados Unidos para terminar de tumbar a Maduro, ¿no? Porque, claro, cuando Antonio Ledesma dice yo estoy a favor de una intervención humanitaria, la palabra humanitaria suena tan bonito, ¿no? Es una palabra que tiene buena prensa, que no tiene enemigos. Devención humanitaria. Yo estoy a favor de una intervención. sea humanitaria o sea inhumanitaria. De hecho, tan humanitaria, mejor no, ¿eh? Porque cuando hay demasiado humanitaria, como fue el 23 de febrero, no entra la intervención. Entonces, no nos pasemos de demasiado buenos, ¿eh? Humanitario, virtuoso, beatífico. No, no. Esta no es una competencia para elegir al Papa. No es un sínodo de obisos, ¿ah? No tenemos que demostrar acá que todos somos tan buenos, tan buenos, tan buenos que ninguno va a usar la fuerza contra Maduro. Todo tiene que ser humanitario. No, 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 no. Yo estoy a favor de una intervención bien inhumanitaria contra Maduro y lo suyo. Bienvenido de vuelta al programa. Nos visita esta noche un muy valeroso, muy honorable militar venezolano en el exilio. El coronel de la Fuerza Aérea, Silvino Bustillos. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí, querido Silvino. ¿Qué te han contado tus amigos y tus fuentes del 30 de abril cuando Guaidó liberó a Leopoldo López y se esperaba que altos oficiales venezolanos, no solamente Christopher Figuera, pero otros, ¿no?, salieran a apoyar la rebelión, el golpe final libertario de Guaidó y no ocurrió. ¿Por qué, Silvino? ¿Qué pasó? Mira, ya lo tratamos en el programa anterior. Ahí no hay nada que esperar de esas Fuerzas Armadas. Guaidó y parte del equipo que los está apoyando, estaba apostando a que las Fuerzas Armadas quebraran. Sí. Pero entonces, fíjate lo que pasó. Es Padrino entonces el que quiere ser presidente. Sí, sí. La negociación era principalmente con Padrino y Padrino la empantanó. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos no van a soltar el poder a menos que tengan garantizado un militar que sea controlado y manejado desde Cuba. ¿Ok? Civil no tienen. Ellos no tienen un civil que releve a Nicolás porque todos son, este, bueno, por Dios, Jorge Rodríguez, quien, quien, quien... Pero Cabello se muere de ganas. Cabello no, Cabello no tiene vida. Cabello tiene, todavía no ha solicitado por los tribunales de aquí, por narcotráfico. Sí, sí. O sea, él no tiene espacio. Al Samy, Tarea Al Samy está solicitado también por terrorismo. Pero entonces, ¿tú crees que fue un error negociar con Padrino? ¿Fue un error? Señor, absolutamente. No hay posibilidad, Jaime Bailey, de que las Fuerzas Armadas puedan responder al reclamo del pueblo de Venezuela por libertad y democracia. Pero no sería posible, perdona, que yo haga el papel de aguafiesta. Sí, a ver. Vamos a suponer que a los ocho o diez militares más poderosos de tu país, que yo la verdad ya no sé quiénes son, pero serán Suárez Chorio, Ceballos, el tal Hernández Dala y otros que no sé si están precisamente en mi radar, algunos tenientes coronel. Tú les ofreces a cada uno de ellos diez millones de dólares. No funciona, Jaime, porque ellos, eso opera como los carteles de la mafia, donde salió Chapo Guzmán. ¿Acaso el cartel de Sinaloa dejó de funcionar porque capturaron al Chapo Guzmán? No, el relevo inmediatamente. O sea, nosotros salimos de Padrino, salimos de Dala, Hernández Dala, salimos de toda esa cuadrilla. Mira, en 72 horas tenemos el relevo. Peor. Va a ser peor. O sea que tú crees que la salida militar interna es imposible. No, no, eso no. Mira, y lo otro que no pudimos desarrollar, las Fuerzas Armadas están atrapadas por, mira, la telefonía, este, el... El pionaje. Los micrófonos, eso están en todas partes. Sí. No hay posibilidad. Una, una, una conspiración de militares para salir de, de todo ese malandrade, eso requiere de mucha coordinación. Pero, mira, son demasiadas las coordinaciones, por veces, por años incluso. Bueno, pero la CIA lo puede hacer. Si la CIA se lo propone, lo hace. ¿Tú crees que no van a poder hablar por abajo del radar con algunos militares de tu país? Bueno, pero... Lo habían hecho ya, compadrino. Pero, ¿por qué te ríes? Me río porque, este, eso no, eso no va a conducir a nada. ¿Tú crees? Eso no conduce a nada. La única manera de salir de esa plaga es con la intervención de las Fuerzas Armadas de la coalición, de esta que se está armando. Pero, ¿cuál es la coalición? ¿Estados Unidos con Estados Unidos con Estados Unidos? Bueno, si es necesario Estados Unidos. Mira, el... Pero, ¿quién más se suma a la coalición? Óyeme, óyeme. No hay nadie más que se sume. Mira, mira, el problema, yo por eso lo que pasó ahorita en Noruega, yo no le... Primero, yo sigo apoyando a Guaidó. Bueno, yo también. Ok, entonces, fue un error carrafal, este, el cual no puede pasar por debajo de mí. Fue más de Leopoldo que de Guaidó, según dicen mis fuentes. Bueno, pero no, pero queremos... No debió, no debió, no debió. No debió, y tenemos que decirle a Guaidó que lo apoyamos, pero él no es líder de voluntad popular. Él es el líder de una Venezuela libertaria. Sí, sí, sí. La agenda no es la agenda de Leopoldo. Pero, pero, ¿qué pasa? A ver, ponte un ratito en los zapatos de Guaidó. ¿Qué puede hacer Guaidó que no haya hecho todavía? ¿Qué le sugerirías tú? No, tiene, tiene que dejarse ya de, de, de buscarle tanta vuelta a eso. ¿Qué tiene que hacer? Tiene, tiene, tiene que, que de una vez, este, coordinar con... Con Trump. Con Trump para, para de una vez proceder. Nombrar un ministro. Un aplauso para el gobierno. Yo lo quiero. Ay, más bien. Tiene que, tiene que nombrar un ministro de la defensa ya, 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 ya. Eso no es para pasado mañana ni para dentro de 15 días. Entonces... ¿Pero un ministro de la defensa ahí, en Caracas? No tiene que ser allá. Un ministro de la defensa que... ¿A quién nombrarías tú? ¿Quién sugieres tú? Mira, nombrar uno de allá es, 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 condenarlo a que lo vayan a buscar. Por eso pregunto. Yo, 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 yo nombraría, mira, al doctor Diego Arria. A mí me luce el doctor Diego Arria un buen ministro de la defensa. Usted, el ministro de la defensa. Pudiera perfectamente cumplir... Me sorprende que lo veas como ministro de la defensa. Yo lo hubiera visto como un ministro de exteriores, como un canciller. Sí, no, pero ya, ya tenemos un... Pero, estoy de acuerdo contigo en que no hay que hablar nada en Noruega. Esto es una pérdida de tiempo. Hay que hablar en Washington con Trump y con sus asesores y convencerlos de hacer algo. Ahora, tú eres un aviador. Tú, me imagino que en tu juventud aprendiste a pilotear aviones. Aviones de guerra. Sí, sí. Cazabombarderos. Seguramente eran rusos, ¿no? No, nada que ver. No, nada que ver. Pero, pero fíjate, la fuerza aérea está desmantelada. Sí. Ok. Hay escasamente, escasamente operativo, cuatro Sukhoi 30, cuatro F-16, de los cuales, mis compañeros me dicen que solamente dos están listos para operar. Estás bien informado. El otro día mis fuentes me dijeron eso. Ok. No son más de ocho los aviones operativos de toda la aviación militar venezolana. Y además, no hay gasolina. Sí, bueno, esa parte ellos la deben de tener cubierta. No, no la tienen cubierta. Hay gasolina para seis de los ocho. Mira, pero ven acá, yo en este tema... Te lo estoy diciendo yo. Mira, Jaime, pero en este tema quiero tratar de agotar el punto. Sí, sí, agótalo. Tú no me has dejado que yo te haga la pregunta, pero agótalo. Ok. Mira, es cierto que las Fuerzas Armadas están en el suelo. Es moralizada. Las Fragatas están inoperativas, las patrulleras lo mismo, las Fuerzas Aéreas ya lo comentamos. Sí, sí. O sea que tú dices, bueno, pero entonces, ¿con qué? Ven acá, el problema es que no es esa Fuerza Armada, ok, a la cual nosotros estamos atendiendo. No son los movimientos que hace Carreño, que dice que va a ir a tumbar los puentes en Colombia, o Diosdado, que dice que vaya a tomar la guajira. Todo eso es mentira. Ellos hasta como que promueven la falta de operatividad de la institución. Mira, el gran, la gran amenaza que representa el régimen Chaburrio no es eso, sino es el Hezbollah. En el 2007, en el 2007, Chávez acuerda y ordena que Maduro se reúna con Hassan Nasrada, que es el jefe del Hezbollah. Sí, sí, estoy al tanto de todo eso, pero esa no es la gran amenaza. Claro que lo es. Mira, mira, existen misiles, óyeme, existen misiles. El Hezbollah tiene una fábrica de misiles allá en Medio Oriente, y esos misiles los ha traído a través de una aerolínea nuestra, y ahorita hay una, recientemente una iraní, en la cual era un vuelo prohibido. Vamos a suponer que lo que tú dices es verdad. Yo lo que creo es que la principal defensa antiaérea que hay ahora en Venezuela es toda rusa, y llegó recientemente en los aviones aquellos, ¿ya? Pero es verdad que hace años el Aysami, su papá, Carlos y su hermano Fares, o Feraz, montaron un campamento Hezbollah. Eso es verdad. Puede haber armas de Hezbollah en territorio venezolano, puede haber armas de Hezbollah. Pero la pregunta que yo te quería llevar era lo siguiente. Dada tu experiencia como aviador, ¿tú crees que si la Casa Blanca, el Pentágono, la CIA, se limitaran a unos bombardeos selectivos estratégicos, misiles teledirigidos que pueden partir de un portaaviones, bien lejos de Venezuela, ¿tú crees que eso sería suficientemente eficaz para destruir a la dictadura? La descontrolaría. Eso, o sea, si logran, bien sea por esa vía, o bien sea por la extracción, que unidades tácticas se encarguen de aerotransportadas, de sacar a Maduro, a Diosdado, al Zami. Mira, eso es relativamente sencillo. ¿Tú crees que es sencillo? Eso es sencillo. Yo también creo que es sencillo. Eso es sencillo. Hay gente que dice, no, es imposible sacar a Maduro. No, no, no. Está en un búnker de Fuerte, en Fuerte de Una, y sería una masacre, y moriría un montón de civiles. No, para que tú veas, lo complejo es lo otro que estamos haciendo, pero lo otro hay que hacerlo también. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que te estamos hablando. O sea, eliminar a la cabecilla de esa plaga es fácil de conseguirlo, a través de lo que tú planteas. Pero luego queda todo eso ahí armado por los cubanos y por el Gifo Lá. Sí. Y a los 72 horas tienes a otro tipo ahí reemplazando a Maduro, y a Diosdado, y al Zami. Con lo cual tú dices que ni los bombardeos selectivos, ni una operación de extracción, me ha gustado la palabra que tú has usado, extracción, me ha gustado. Porque he pensado, esto es como extraer una carie. Una carie. Carie, ¿no? Hay que extraerla, hay que extraerla. ¿Cómo se extrae? Bueno, primero con anestesia, ¿no? Y luego simplemente removerla, descoyuntarla de raíz, ¿no? Pero ¿tú crees que con eso no basta? No es suficiente. No es suficiente. El daño es estructural. ¿Qué quieres tú? ¿Qué entre Estados Unidos? Mira, el daño, incluso, Jaime, la amenaza, como lo veo, son dos guerras. Una guerra regular, una guerrita, porque hay rasgos de una guerra regular, donde se mueven cazabombarderos, donde vamos a mover hasta un portaaviones, el cual no recomiendo meterlo en el Caribe. Con ese arsenal misilístico que ellos tienen, es una locura meter un portaaviones ahí en el Mar Caribe. Cuando dices ellos tienen, te refieres a los venezolanos. Por supuesto, el Hezbollah, insisto, la lucha es contra el Hezbollah, no contra Maduro. Qué gracioso eres, tú no sabías que era así la cosa. La lucha es contra el Hezbollah, no contra Maduro. Bueno, yo discrepo. Es más, mira, Jaime, Jaime, mira, Venezuela tiene, por encima, te puedo decir, 10 exorcés. Pueden ser más, pero... ¿Los misiles exorcés? Sí, exorcés. Esos misiles exorcés, cinco, cinco que tuvieron los argentinos en la crisis de las Malvinas, fue suficiente para un dolor de cabeza bien grande para los ingleses. Con cinco, le hundieron a Sheffield, que era el principal buque de ellos. El buque insignia se lo hundieron. Luego mandaron una segunda operación y le hundieron un buque cargado de helicópteros y aviones Harry. En una segunda... Y en un tercer ataque, con esos exorcés, dejaron inoperativo al invencible, al portaaviones invencible. O sea, que no estamos hablando. Mira, hay unos que dicen, no, están obsoletos esos exorcés. O otros dicen, no, pero le faltan los Mirage, porque esos exorcés funcionan con unos Mirage. Y Chávez le regaló los Mirage a Correa. No, le faltan... Mira, en esa fábrica de misiles que está, que tiene el Hezbollah, ahí fueron arreglados esos misiles para soltarlos con los Zucoy 30. Pero si yo fuera Trump y te estoy escuchando, diría, el coronel Silvino me está diciendo, mejor no te metas. No, no. Tú me estás diciendo, tienen los exorcés, tienen los Hezbollah, te van a reventar la cabeza. Mira, 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 Jaime. Si yo digo, no me meto, no me meto. El problema es una amenaza para la paz y la seguridad de los Estados Unidos. De los Estados Unidos. Bueno, párate un ratito ahí, un ratito, un ratito. Una pascana, una pascana. Regresamos después de la pausa con el coronel Silvino Bustillos. Un aplauso. Bueno, estoy conversando con el coronel Silvino Bustillos, de la Fuerza Aérea Venezolana, que nos está dando su visión. Él es un militar, tiene amigos militares y tiene una visión, ¿no? Muy respetable sobre el drama venezolano. Mis fuentes me dijeron recientemente, y yo esto no lo había comentado, pero confirma lo que tú dices. Mira, en el año 2006 llegaron 24 aviones Zucoy 30 a Venezuela. 24 Zucoy, por eso yo te dije rusos, porque generalmente en nuestros países casi todo el armamento pesado de guerra se los compramos a los rusos, ¿no? Por alergia a los americanos. Estas aeronaves rusas se dividieron así, 12 aeronaves para el Grupo 13 en Barcelona y 12 para el Grupo 11 en Carrizales. Actualmente, mira, de esas 24 aeronaves que llegaron en 2006, o sea, hace nada más que 13 años, ¿no? Están operativas solo 6 de las 24. Por eso te dije 6. 4. Tú dices 4. Bueno, yo después le voy a decir a mis fuentes que te escriban, ya ustedes se pelean. Pero sean 6 o sean 4, estamos hablando de que Venezuela no tiene capacidad, y yo creo que tampoco tiene moral, Silvino, de resistir. ¿Me explico? Yo no creo que tu país... Los soldados detestan a Maduro, lo desprecian, lo repudian. Entonces, si hay un movimiento militar extranjero, yo no creo que habría mayor resistencia interna. ¿No? No, no va a haber resistencia. No va a haber resistencia. No va a haber resistencia. Ellos van a... Después que suelten todos esos misiles de los cuales te he hablado, ellos se van a refugiar en los estados del sur, hasta que pase la tempestad. Otros lograrán, a través de Brasil, llegar hasta Bolivia o hasta otros países del sur. Tú estás hablando de los terroristas de Hezbollah. Pero, mira, Jaime, los bobos esos que siguen a Maduro, esos van a ser utilizados como un escudo humano. Cuando, al final, cuando ellos de una vez salgan de todos esos misiles, ellos se van a... Ellos van a huir. Ahí entra Maduro, Tarea Alzheimer, Diosdado, todas las cabecillas se van a esconder en cuevas que tienen en el sur, y otros lograrán tratar de escapar hacia el Brasil. Por ahí es la vía de escape. Porque, este... Ellos no van a... Ellos no van a combatir. Ah, bueno, en eso estoy... En eso estoy de acuerdo. Los que van a combatir son los tontos que van a ser usados... Nadie va a combatir. Como unos escudos. Todos se van a esconder. Nadie va a combatir. Bueno, es decir... Todos se van a rendir. Solo hay que usar... Mira, ni siquiera la fuerza. La amenaza creíble de la fuerza. Darles un ultimátum. Esto no se ha hecho todavía. Entonces, yo te quería preguntar. No había tenido todavía la oportunidad de hacerlo. Trump, y quiero citar a Trump para no irme con otros presidentes, porque cada presidente tiene su estilo. Trump no es un presidente favorable a entrar en una guerra con tropas en tierra. Lo dijo en su campaña electoral y lo ha cumplido en esta. Él, al contrario, prefiere replegarse. Se ha replegado de Siria, se ha replegado de Irak. Contra el consejo, a veces, de sus militares. Pero lo que sí ha hecho Trump son bombardeos selectivos, por ejemplo, en Siria. En Siria, donde Obama le había dicho a el Assad, si tú cruzas la línea roja y bombardeas con armas químicas a la población inocente, habrá represalias. Assad cruzó la línea roja, Obama no hizo nada. Al menos Trump hizo unos bombardeos selectivos. ¿Cómo son esos bombardeos selectivos? Misiles inteligentes. Y hay gente que cayeron en aeropuertos... Toma. Exacto. Que vuelan, no sé, que vuelan una cantidad de kilómetros o de millas impresionantes. De largo alcance. De largo alcance. Y caen en aeropuertos militares. Esa fue la decisión que tomó Trump. Un bombardeo a aeropuertos militares sirios. A tal punto que les avisaron a los rusos para que movieran sus aviones de ahí y no destruírselos. Ojo, ¿ya? Entonces, si Trump lo hizo con Siria sin ningún efecto positivo de ganancia, porque no se ganó. Bueno, esa lucha de poder se perdió. Ahí ganaron los rusos. ¿Por qué no se podría hacer en Venezuela? Y si se pudiera hacer en tu país, te pregunto, ¿qué objetivos, dos o tres objetivos militares recomendarías tú? Bueno, el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Fuerte Tiuna. Lo primero es neutralizar esos cuatro... Realmente, fíjate, son cuatro... A ver, dime los cuatro. El Ministerio de la Defensa, ese me encanta. Ese tiene bunkers, además. Sí, sí, sí. Allí vive este padrino y eso hay que terminarlo. Hay que fumigarlo. ¿Te gusta ese verbo? Perfecto. Fumigar. Es una operación de fumigación, nada más. Luego, tú has dicho Fuerte Tiuna. Me encanta. El problema es, te pregunto, que según mis fuentes, en Fuerte Tiuna, Maduro y los espías cubanos han puesto muchos civiles como escudos humanos. ¿Eso es verdad? Claro, claro. El fuerte... Mira, Fuerte Tiuna hoy día es... Yo tengo ya 16 años fuera de Venezuela. Y eso era un conglomerado militar bien grande en el centro de la ciudad de Caracas. Pero hoy día, el gobierno, primero de Chávez y luego de Maduro, han utilizado esos terrenos para hacer populismo. Y entonces han creado campañas. Y eso está lleno de gente. Sí. Eso está lleno. O sea... Eso lo ficuló. Cuando yo he planteado Fuerte Tiuna, me han dicho, han construido una ciudad en Fuerte Tiuna. Sí, sí. Y hay un montón... Pero el Ministerio de la Defensa no. Y los misiles que tienen los Estados Unidos, eso le llegan completamente... ¿Qué otros objetivos sugieres tú? A ver, ayúdame, pues ayúdame. ¿Qué otros objetivos? ¿Algún aeródromo? ¿Algún aeropuerto militar? No, lo primero que hay que hacer son los aviones... Los pocos aviones que hayan es lo primero que hay que neutralizar. No, ¿no sabes cuáles son los aviones que hay que destruirles? No los pocos aviones Sukhoi, que son cuatro o son seis que pueden despegar. Yo digo que hay que bombardearles todos los aviones de ellos. De ellos que están en la cara. No, pero eso no salen, Jaime. Eso no salen. El control aéreo que va a haber, el control del espacio aéreo, ellos no van a poder ya despegar. Cuando empiecen las operaciones... No, yo les reventaría todos sus aviones. Son ochenta o cien aviones. Son ochenta o cien aviones. Bueno, es que no estás matando a nadie. Ellos no van a poder escapar vía aérea. Ellos no van a poder. Cuando empiecen las operaciones, ellos no... Pero, ¿no te parece que es una buena idea? No, está bien, está bien. La carlota. Está bien, está bien, está bien. Fumigamos la carlota. Dejamos a todos esos aviones de ladrones, aviones que cuestan diez, quince, veinte millones de dólares, los dejas en la ruina. No estaría mal, ¿no es cierto? Sí. Bueno, no, pero esos aviones se pueden utilizar después. No, 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 no. No hay después, no hay después. Es ahora o nunca. ¿Qué otro objetivo militar se te ocurre? No, es que la flota está en la tampueta. No hay nada. Mirad flores, dice el público. No, la flota, la flota. La voz del pueblo es la voz de Dios. Flota, la flota, dice ellos. No, ahí no hay nada, ahí no hay nada. Eso no es nada. Por si acaso. Ahí no hay nada, no hay nada. Pero ahí no están los restos de Chávez. ¿Por eso? Claro. A ese pajarito hay que terminar de... Mira, mira. ...de desplumar. Hay que desplumar al pajarito. Mira. Acabamos con el pajarito. Óyeme, con la inteligencia que ellos tienen, ellos saben dónde van a estar los cuatro, cinco, seis objetivos. Y ahí es donde tienen que ir los misiles. Pero por eso, esa es una operación, te digo, que se está parajando, que se está contemplando. No van a ser tropas en tierra, eso no va a ocurrir como en Panamá el 89. La cosa de la extracción es difícil operativamente porque son cuatro cabezas que hay que atrapar al mismo tiempo. No te digo que sea imposible, no te digo que sea imposible, pero tú tienes que enviar tres helicópteros como los que fueron a atrapar a Bin Laden para cada uno, ¿no? Y entrar y salir no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, los bombardeos selectivos estratégicos, esta es la opción. Por lo menos una primera opción. Mira, y el quiebre se daría. El quiebre de las Fuerzas Armadas, al hacer tres o cuatro impactos, las Fuerzas Armadas se quiebran. Exacto. Tú me dijiste antes, 10 millones de dólares, no. Ya, un cañonazo de 10 millones de dólares no sirve. Pero tres misiles toma en el Ministerio de Defensa. Ah, ok, sí, sí, eso sí, eso sí. Yo te aseguro que los que están abajo de Padrino se acaban con él. Correcto. Hay que mostrarles, hay que mostrarles quién tiene el poder, hay que mostrarles quién manda. ¿O no? Claro, claro, claro que sí. Ahora fíjate, eso es una decisión definitivamente de acá. Porque, Guayro, la gente se espanta por una reunión que hubo allá en Noruega. Mira, ahí no iban a conseguir nada. No, yo no me espanto, pero estamos perdiendo el tiempo en Noruega. Lo que tiene que hacer Guaidó es ir a Washington. El Haga, eso es todo. O sea, Trump no va a ir a Caracas a hablar con él. Guaidó tiene que salir y viajar a Washington y pedirle a Trump que haga estas cosas. Convencerlo, ¿me entiendes? Convencerlo. Decirle, usted no tiene que poner un marín en territorio venezolano. Ni un marín va a morir, pero mande 10 o 12 misiles de madrugada y listo. Y los quebramos. Está bien, eso es. Hemos llegado a un acuerdo entonces. Plomo con eso. ¿Sí? Hemos llegado a un acuerdo. Y bueno, y después, después ya perseguimos a los de Jebolá. ¿Qué te parece? Pero tiene que ser en ese orden. Está bien, está bien, está bien, está bien. Un aplauso para Silvino Gustín. Gracias, gracias, gracias. Silvino, usted es un campeón, Silvino. Es un consultor de la casa, un brillante militar venezolano. Cuídate, te necesitamos. ¿Vas a cumplir este año 69 o ya lo cumpliste? No, güey, lo cumplo en agosto. Avísame, quiero estar contigo, ir a la fontana y brindar por tu saldo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, querido Silvino. Regresamos después de la pausa. Un aplauso para ti. Bueno, muchas gracias, bienvenido de vuelta. Gracias, gracias. Gracias, tenemos un público extraordinario hoy. Verdaderamente extraordinario, les agradezco de corazón. El dictador Maduro se dio un baño de multitud. Claro, la gente que lo acompaña recibe donaciones, bolsas de comida, a cambio de esa sospechosa lealtad al tirano, ¿no? Y dijo que la mediación en Noruega había sido muy positiva. Hemos sostenido una primera jornada con la mediación del gobierno de Noruega allá en el norte de Europa, en la zona nórdica, llamada muy positiva, tengo que decirlo. Yo soy un hombre que cree en la palabra, como el vehículo para comunicar y superar las diferencias. Yo soy un hombre esencialmente de paz, porque lo que conozco es la paz, la lucha por la paz. Y luego nos dice, pero no podríamos creerle, que no es realmente un bobalicón. Ahora, no vayan a creer que soy un bobalicón. No vayan a confundirse que soy un inocentón. Creo en la paz, creo en el diálogo, pero estoy preparando al pueblo para defender la patria como sea, donde sea y cuando sea. Es un bobalicón y más exactamente es un mojón, Maduro. Y luego anuncia elecciones anticipadas para la Asamblea Nacional. Yo le hago una propuesta hoy, 20 de mayo, a las oposiciones. Vamos a medirnos electoralmente. Vamos a hacer elecciones. Vamos a legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos cinco años. Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene al pueblo, quién tiene los votos, para ver quién gana. ¿Asumimos el reto? Vamos para una solución pacífica, electoral, democrática, constitucional. Sí, será un farsante este charlatán de pacotilla, ¿no? Que luego se permite vapulear a la oposición. Espero que la oposición no participe de estas elecciones anticipadas, ¿no? ¡Vamos! ¡Respeten la voluntad soberana de un pueblo! ¿Por qué no responden cuando yo hago esta propuesta? ¿Por qué se hacen los locos? Yo quiero elecciones. ¡Elecciones ya! ¿Y quién va a ganar? ¡El pueblo bolivariano, revolucionario, cristiano y chavista que está en la calle! Nosotros también queremos elecciones ya, pero elecciones limpias, libres, transparentes, con un poder electoral confiable y con Maduro fuera de la foto. No nos tome el pelo, el mojón de Maduro. Regresamos. Bienvenido de vuelta al programa. Muchas gracias, muchas gracias. El presidente Guaidó, nuestro querido presidente Guaidó, dijo esto muy atinado hoy. Podemos comparar la crisis en Venezuela con países que han estado en guerra, como Libia o Siria. Con países que tuvieron guerra civil. Y yo me pregunto, ¿cuál fue la guerra que hubo en Venezuela? La primera, la que ellos se inventaron. Recuerdan, la guerra económica. Y son tan ineficientes. A ignorantes que se inventaron una guerra, ellos mismos, que ellos mismos perdieron. Bueno, muy bien. El presidente Guaidó también aclaró que sus delegados a Noruega solo hablaron con el gobierno noruego, no con los representantes de la dictadura. Mira, ya eso lo respondimos. Ellos pueden llamarlo como quieran. Pero nosotros recibimos una invitación del gobierno de Noruega y eso es lo que estamos haciendo. De nuevo, creo que está tan desesperado de hacerlo ver como quiera verlo. Pero bueno, en definitiva, igual que fue el grupo de contacto, por ejemplo. Ahí tenemos la viva imagen de lo que fue. Nos reunimos con el grupo de contacto, el grupo de contacto se reunió con ellos y ya está. Aproximar, aproximar soluciones que pasan por el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Todo lo demás es, entiendo las especulaciones y las especulaciones pasadas y las dudas que pudieran surgir, pero ya lo hemos dicho ya, está la tercera vez esta semana. Entonces, el presidente Guaidó dijo, no nos vamos a dejar manipular, nos han querido manipular. ...de la oposición de ahí de nuevo a una mesa de conversaciones. No nos debemos engañar. Están tan débiles, insisto, que nos quisieron manipular con un diálogo. Fuimos a la invitación de un país amigo de Noruega. Y ya eso... Bueno, sí, que no, que no lo contrario. Parte de la oposición se ha desmarcado de estos diálogos. Los partidos, primero, justicia y acción democrática, no los apoyan. Da la impresión de que el presidente Guaidó ha cerrado el diálogo fallido en Noruega y es una magnífica decisión y aquí lo aplaudimos. Regresamos después de la pausa. Bueno, creo que ya les he contado que el sábado 15 de junio voy a estar en la Feria del Libro de Madrid, en un escenario además que es precioso, el Parque del Retiro, en la caseta de Alfa Guara, a las 7 de la tarde, firmando ejemplares de mis libros, de todos mis libros, pero particularmente de este más reciente, mi novela, El Clave de Humor, Pecho Frío. Sábado 15 de junio, Feria del Libro de Madrid, Parque del Retiro, 7 de la tarde, caseta de Alfa Guara. Gracias a todos por vernos, nos ve muchísima gente de todo el mundo, estamos realmente abrumados y agradecidos, y gracias en particular a los que han venido esta noche aquí, que ha sido un público maravilloso e inolvidable. Gracias, gracias. Buenas noches.